Y vamos a entrar en detalles señores, con su hermosura que causa temores, mi vida, tú eres todo, completita para mí. Con solo verle su rostro me muero, por besarle esa boquita, chiquita, tú sabes que te adoro, y si tú no, pues ni modo. Chiquitita, yo te quiero, como para toda la vida, sin medida, yo te entrego mi corazón, eres tú quien anhelo para mí. Su cabello es pelo negro, me encuentro perdido entre sus brazos bailando, canciones de amor, botellitas de licor. Chiquita de sirenita, aclaremos los detalles de mi amor, eres tú quien anhelo para mí.